Saludos, soy Gaby Vélez y esto es Mira Deportes. La Liga Pro decidió reiniciar el campeonato ecuatoriano de fútbol. Esto luego de que la jornada se suspendiera el viernes anterior, debido a la falta de pagos de los derechos de transmisión por televisión. Ahora el campeonato se reactiva con la misma planificación que habían diseñado para la semana pasada. Los horarios de la programación y designación de árbitros se mantienen. Es decir, hoy arranca la tercera fecha del torneo ecuatoriano de fútbol desde las 19 horas con el cotejo entre Gualaseo versus Orense. Nombres como el de Junior Sornosa y Alexander Alvarado figuran en la convocatoria de la selección de Ecuador presentada por el técnico Félix Sánchez. La selección ecuatoriana de fútbol se alisa para jugar el viernes 24 y el martes 28 de este mes y enfrentar a Australia en dos partidos amistosos. De los 24 convocados, 21 estuvieron en el Mundial de Qatar 2022. Solo José Hurtado, Junior Sornosa y Alexander Alvarado no fueron considerados por Gustavo Alfaro, entonces DT de la tri. La jornada 26 de la Liga ofrece un nuevo clásico de fútbol español. Barcelona recibe este domingo 19 de marzo al Real Madrid con ambos equipos pujando por el título liguero. El Barcelona mantiene su ventaja de 9 puntos con respecto a los merengues. El partido será a las 15 horas, hora ecuatoriana, en el estadio Spotify Count Now.